Y aparte mañana me tengo que levantar pronto porque a las 13 y media tengo que estar ya conectado en el stream. Así que... Así que vamos a ello. Esta partida otra más y lo dejaremos por hoy ya. Nos toca contra un Terran. De momento he ganado todas menos la que he jugado contra el Legacy. Así que... Hoy solo he ganado el member. Vale que solo me han tocado platinos y demás, pero bueno, es lo que hay un poco. No tienes... Campo de distorsión inaccesible. Ubicación no valida. Un poco sí, eh. Ya he llegado ahí. Entonces ya vas... Como yo por delante. Está guay el sitio. Sale un bicho... El primero que te sale, de hecho. Está guay. Tipo insectos. Hostias. Ya, ya, ya vas a ver. No te voy a hacer spoiler. Pero ya vas a ver. Oh, tenía que haber puesto otro sondalmente. Oh, no. De hecho, este pylon sobra. Tenía que hacer Cybernetics. Estoy filipollas. Me ha adelantado un montón. Vale, he retrasado mi Cybernetics un montón. Toda la build. He retrasado ahora el gas. He retrasado todo. De hecho, tenía que haber puesto un pylon detrás para esconder la robótica. No quiero que la vea. Ahí está, como siempre. Como siempre, mi adepta va muy tarde porque he hecho mal el tiempo. Sé que puede pasar, pero... Si le puedo retrasar un poco, está bien. De hecho, no sé qué le ha pasado. Los primogénitos perseverarán. Asedian tu pilón. ¿A dónde deberíamos ir? Vale, no me falta. Lo que no hice es... Esa zona. Joder. Me excluqué el puto silote. No tienes suficientes minerales. ¡A adelante! Venga. Vamos a hacer toilet. Se necesita un campo de energía. No tienes suficiente. Sз. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!